¿Por qué la mataron? Gómez Valenzuela después de la entrevista televisiva con documento público quedó nuevamente detenido y puesto a disposición de la justicia fue indagado nuevamente por la muerte de Marita la mataron a Marita ¿por qué la mataron? hay más de una de las teorías del por qué la verdadera razón por la que Juana María Páez fue asesinada aún no ha podido comprobarse yo creo que la verdad real solo la saben Gómez Valenzuela y Gladys Puebla aún así, durante la causa se han tejido varias hipótesis se pudo comprobar que en diciembre de 1998 Marita retiró de su cuenta la suma de 17.000 pesos no han quedado registros de lo que hizo con el dinero se presume que lo prestó o que lo usó con otro fin en el juicio se conoció que ella escribió de puño y letra una nota donde alguien le exigía que le devolviera la plata esa pista poco se profundizó se sabe que Marita deseaba con ansias adoptar un hijo y que por las vías legales no lo había conseguido para algunos, ahí se encuentra la clave de por qué la asesinaron por lo que he comentado que iba a conseguir un bebé por la zurda que me cuesta creerlo pero puede haber sido por eso o porque prestó dinero para mí ella prestó dinero y trató de cobrarlo y la mataron porque ya estaba insistiendo demasiado tal vez o bueno, la engañaron con esa historia de la adopción de que ella quería adoptar a un chico y con ese dato, bueno la trajeron con ese dato falso, creemos para llevársela y finalmente darle muerte yo pienso de que le mintió de que le dijo que la llevó a la casa diciéndole que el bebé lo tenía ahí y no era cierto para otros, en cambio la teoría de la adopción ilegal no concuerda con la forma de ser de Marita no porque en un momento ella me comentó que le gustaría un bebé pero no estaba ella en condiciones porque trabajaba ya no era una persona muy joven y un niño, ella era muy consciente que un niño necesita de su mamá o de quien se haga cargo y no, no, no yo en ese aspecto lo descarto Otro punto oscuro la mañana del 3 de noviembre el día en que desapareció Marita retiró su sueldo por el cajero automático la cámara registra la presencia de otra mujer que la acompaña la grabación la pudimos ver en el juicio todavía no sabemos quién es esa mujer y si pudo haber aportado algún dato más para el caso creo que es fundamental eso buscamos, interrogamos solicitamos la colaboración de empleadas de empleadas del hospital Encina ex empleadas del hospital Ferroviario compañeras, ex compañeras y nadie nos pudo precisar quién podía ser esa señora que acompañó a la señora Páez en la sucursal de la vacunación este año de venir ese día en la mañana en el 2003 llegó el juicio y se dictaron las sentencias Noemí Puebla fue condenada a 25 años de reclusión Patricia García Puebla fue sobreseída José Gómez Valenzuela fue absuelto por el beneficio de la duda hoy está en libertad Juana María Páez había nacido en San Juan hoy sus cenizas forman parte del Pedemonte de Mendoza de Mendoza de Mendoza y la CC por Antarctica Films Argentina